Música Muy buenas a todos, bienvenidos a Abreed Fishing, bienvenidos un miércoles más a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas ya sabéis si cada semana hago una selección de las preguntas que me dejáis en los comentarios del último vídeo de preguntas, el de la semana pasada como siempre ha habido muchísimas, selección muy difícil porque muchas preguntas son muy interesantes así que espero que os gusten las de esta semana, como siempre ya sabéis que podéis dejar en los comentarios de este vídeo todas vuestras dudas y preguntas para que las responda en el vídeo de la semana siguiente si ya habéis dejado preguntas y no las he respondido podéis volver a dejarlas, a veces me dejo algunas que me parecen interesantes para que el vídeo no dure 5 horas, así que bueno como digo vamos ya con la selección de esta semana a ver si os gustan Empiezo con una pregunta que me habéis hecho muchísimos, en este caso una de David Navarro que me pregunta si este año no voy a por llampugas este año no habéis visto ningún vídeo de llampugas en el canal, las he encontrado muy poco también he ido relativamente poco a buscarlas, no he ido mucho a las zonas donde normalmente suelen estar y las veces que he ido, como digo casi todas no las he encontrado, buenas veces si las hemos encontrado y seguramente el próximo lunes tendréis vídeo de pescando llampugas desde Costa con señuelos además con un par de invitados especiales en el canal que tuvimos la suerte de encontrar las llampugas o sea que no os perdáis el vlog de la semana siguiente Pedro García me pregunta que paciente le recomiendo para pescar los palometones o lubinas si es un paseante que te sirva para los dos peces seguramente tendrás que escoger algo que no sea exageradamente grande porque no me dices el tamaño de los peces los palometones son peces que llegan a los 50 kilos o sea que si quieres dedicarte a esos peces que dudo que existan hoy en día tendrías que usar paseantes muy grandes pero si quieres algo que te sirva para las dos cosas sí que es verdad que las lubinas también pican a señuelos bastante grandes incluso también hay lubinas bastante grandes pero yo lo que traigo vendería son paseantes de como mucho unos 12-13 centímetros como máximo últimamente estoy utilizando mucho el Grinding Wire de Whiplash Factory también el Driving Wire para pescar con la Monster Rock para el equipo digamos más intermedio o sea que hay hasta 42 gramos carretera de tamaño 4000 o sea que ya estamos hablando de señuelos de cierto tamaño en cierto peso con el cual buscamos peces también de cierto tamaño en cierto peso pero si quieres pescar con un spinning más ligero para mí lo que no puede faltar en mi caja en cuanto a paseantes que además son mis señuelos favoritos son el Pugachev's Cobra de la marca IMA el Live Wire de Whiplash Factory también los paseantes de Whiplash Factory personalmente me encantan y también llevo algún Popcake también de la marca IMA la marca IMA ya sabéis que me gusta mucho también últimamente estoy utilizando bastante el Chappie también Chappie 100 que es bastante pesadito son 18 gramos ya nos da un lance realmente brutal y se mueve muy bien y también como sabéis llevo el Travieso que por desgracia aún no está a la venta pero lo estará en los próximos meses o sea que me parece una opción súper súper interesante un caramelito para los peces así que estas serían mis recomendaciones para en cuanto a paseantes tanto para lubina como para palometón que además es lo que más busco yo en mis costas normalmente o sea que te puedes fijar en los que uso yo si hay una pregunta de Rubito Swimmer que la he cogido porque tenía muchos likes y en este caso me dice ¿por qué no me planteo crear algún mino o algún pasidente y probarlo en alguno de los vídeos? bien si os interesa el tema pues dejádmelo en los comentarios hacedme alguna propuesta lo primero que se me ocurre es hacer algún popper que son algo más fáciles de diseñar de fabricar, de que se muevan bien o sea que podemos hacer un vídeo en el cual fabricamos un señoló y lo vayamos a probar como digo podéis dejarme en los comentarios si tenéis alguna sugerencia lo primero que se me ocurre es algún popper y pintarlo de color abeja ¿por qué no? he cogido esta pregunta de mi amigo Joseba Miquel que su canal se llama Mucha Tinta lo ha abierto hace poco y como os podéis imaginar trata sobre la pesca de calamar de cefalópodos, de egging al fin y al cabo o sea que os dejo el enlace por aquí arriba como muchos me preguntáis por la pesca egging pues os dejo su canal para que vayáis y os suscribáis porque realmente sabe muchísimo del tema o sea que como digo espero que visitéis su canal y os suscribáis porque me parece súper interesante y si queréis que hagamos algún vídeo juntos pues dejarlo también en los comentarios podría estar bien hacer algún vídeo de egging con él y aprender un poco más si hay una pregunta de Iñaki53 que me hace una pregunta creo que muy interesante sobre todo para los que empezáis y es que me pregunta si todos los carretes de Shimano del mismo tamaño me pone el ejemplo de un 5000 si tienen el mismo tamaño tanto en capacidad de hilo como en volumen o si bien tienen distinto tamaño dependiendo de si son de gama más alta o más baja o depende más bien del modelo en concreto básicamente como tú bien ya intuyes se basa en el tamaño en el tamaño en el número que ponen 5000 por ejemplo en este caso 4000 el número que sea pues más o menos sí que tienen la misma capacidad de bobina puede variar un poquito y luego varía muchísimo si son por ejemplo S hay los que al final del número ponen una S significa shallow o sea poca profundidad en la bobina cabe poca profundidad son carretes en los cuales no vamos a buscar peces muy grandes y que nos saque mucho hilo sino peces más bien pequeños o incluso para egging en los cuales no necesitamos mucho hilo en la bobina el hecho de que sea shallow o sea más ancho el núcleo donde se bobina el hilo hace que ganemos algo de lance incluso hay los SS que son super shallow o sea aún cabe menos hilo pero en general sí que dependiendo del número el carrete más o menos tiene el mismo tamaño y misma capacidad de hilo sobre todo si es de una misma marca luego Shimano también se complica un poco más porque tiene los que son los que delante tienen una C por ejemplo los C3000 significa que son cuerpo de 2000 con bobina de 3000 y cosas así pero esto ya es meternos mucho en materia que nos llevaría mucho tiempo pero básicamente sí efectivamente los carretes en función del número que tienen tienen más o menos la misma capacidad de hilo y tienen más o menos la misma potencia de hecho nos guiamos para saber la potencia de los carretes en función del número para saber más o menos qué peces podemos sacar qué tamaño de peces o de qué potencia sigo Rafael Puebla que me pregunta si pescar en una zona donde pasan muchas embarcaciones es bueno o si es malo y debemos buscar básicamente otra zona o si los peces se llegan a acostumbrar yo prefiero que en el agua no haya nada o sea prefiero que no haya nada que no sea natural que pueda estorbar pero también te digo que a veces he pescado llampugas a ver si encuentro un vídeo que os pondré algunas imágenes de un día que estaba pescando llampugas no sé si se ven las imágenes porque tenía la GoPro a mi lado no estaba grabando desde mi pecho pero pescaba llampugas y me pasaban barcas a 20 metros de mí estaba en una punta de rocas que sobresale mucho y me pasaban las barcas como digo súper cerca 20-30 metros y yo pescando las llampugas que las veía estaban en superficie y ni se inmutaban cuando les pasaban barcas a 2 metros de distancia también me ha pasado de ver en algunos canales que se ponen llenos de espetones por la noche pasar alguna barca y matar 7-8 espetones con el hélice o sea que hay algunos peces que se espantan y otros que no pero se espantan demasiado poco porque llegan incluso a sufrir estos accidentes o sea que como digo yo si puedo elegir prefiero que no haya nada que los moleste que no sea natural pero si no a veces también me ha pasado de capturar peces en zonas donde hay mucho tráfico de embarcaciones pero sin duda me quedaría con zonas más más tranquilas Manuel Jesús me pregunta ¿qué tamaño máximo de señuelos se podría usar para coger lubinas y palometones anjovas de tamaño medio 0,5 1 a 1,5 kilos bien esto es un poco cuestión de lógica usar señuelos que más o menos le quepan en la boca básicamente si utilizas un paseante de 20 centímetros para pescar palometones de 500 gramos el paseante va a ser tan grande como el palometón puede llegar a picar pero no es lo más ideal o sea que yo te recomendaría un equipo de rock fishing y paseantes o señuelos realmente pequeños de hasta 7, 8 centímetros 10 centímetros como mucho es lo que yo te recomendaría si que es verdad que para las anjovas a lo mejor te iría si son de un kilo y medio a lo mejor sí que iría mejor un equipo de spinning ligero para poder usar señuelos más grandes y que no te corten tan fácilmente el bajo si utilizas señuelos muy pequeños para las anjovas puede que te cojan todo el señuelo incluso el bajo y ahí te corten hay que tener un poco en cuenta eso pero por lo demás con un equipo de rock fishing peces de hasta un kilo y medio puedes sacarlo sin problemas y por lo tanto puedes usar esos mismos señuelos que usaríamos para rock fishing como mucho 8 o 10 centímetros pero no hay tamaño máximo si hay una pregunta que también me hacéis algunos en este caso de José Antonio y me preguntan si una caña de egging sirve para quien no lo sepa es pescar cefalópodos desde costa sobre todo calamares y sepias si sirve para mover otros señuelos que no sean los pajaritos que se utilizan para estos cefalópodos dentro de su acción bien si que te sirve es lo que comento siempre cualquier caña te sirve para hacer spinning cuando usamos cañas específicas para una cosa en concreto es para tener comodidad para que nos haga el trabajo más fácil puedes utilizar hasta una caña de 4 metros de surf casting y hacer spinning con ella pero te vas a cansar un montón como digo al final pagas por tener comodidad básicamente pasa lo mismo con los carretes de gama más alta pagas por tener comodidad pagas por tener suavidad para evitarte alguna peluca y poco más o sea y algo de durabilidad también claro pero realmente cuando utilizas algo específico lo que hagas es comodidad puedes usar señuelos de spinning con la caña de egging lo que las cañas de egging suelen ser algo blandas para no desgarrar a los tentáculos de los calamares o sepies normalmente por lo tanto a lo mejor mover un paseante si la caña es un poco larga te va a ser un poco complicado teniendo estas cosas en cuenta sí que te puede servir pero no será lo más cómodo según un comentario de Black SMI que lo he cogido porque responde a la pregunta de uno de vosotros que me hacíais en el anterior vídeo y era sobre si funciona el darting en agua dulce en este caso este compañero me comenta que ha pescado bass, carpín, carpa, cacho, perca y trucha yo os comenté que para Lucio y trucha sabía que funcionaba pero este compañero nos indica que para todas estas especies también sirve el darting que incluso alguno más me comentaba que para basses incluso hay veces que solo le funciona el darting o sea que una técnica muy interesante para los que pescáis en agua dulce Javi Montero me pregunta si prefiero carretes Shimano o Daiwa que es un tema de polémica hoy en día me comenta realmente no es de hoy en día es de hace muchísimo tiempo evidentemente son las dos marcas punteras de carretes que hay en el mundo realmente las dos son japonesas mucha tecnología muy buena calidad de materiales sobre todo en sus ganas más altas pero en sus ganas más bajas también funcionan muy bien aunque sean carretes de apenas 30 euros yo prefiero los Shimano por estética pero no por nada más si un día encuentro un Daiwa que me guste a lo mejor si lo necesito lo voy a comprar y voy a usar un Daiwa no me cierro puertas en cuanto a marcas en ningún aspecto en carretes pues tampoco como digo me gusta mucho más la estética de los Shimano es algo totalmente subjetivo algunos dicen que les gusta más Daiwa algunos les gusta más el pick-up ese reforzado de Daiwa a mí me gusta más el pick-up mucho más finito que tienen los Shimano como digo es algo totalmente subjetivo creo que más o menos en las mismas gamas tienen más o menos la misma durabilidad etcétera etcétera el Shimano más antiguo que tengo ahora mismo es el de tamaño 1000 lo tengo desde 2011 o sea estamos hablando de 8 años lo compré justo en noviembre además o sea que 8 años justos he sacado literalmente miles de peces con él porque lo utilizo para Rock Fishing y Rock Fishing es la técnica donde más peces capturo porque son más pequeños pero he capturado muchos peces muy sobredimensionados para ese carrete que es para agua dulce y pescar peces muy pequeños con él he capturado palometones de hasta 4 y 5 kilos un montón de llampugas de entre 1 y 2 kilos vacoretas también de hasta 1 kilo 1 kilo y medio peces que lo han hecho sufrir muchísimo 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 y el carrete sigue funcionando como el primer día le he cambiado el pomo porque se desgastó la goma de la cual estaba fabricado creo que es algo que Shimano podría mejorar en sus gamas más altas poner pomos mejores y le he cambiado los rodeamientos del pick up del guía hilos que es lo que se suele joder más fácilmente tanto en Shimano creo que en Daiwa también tienen algunos problemas con eso pero es algo normal es el primer sitio por donde pasa el hilo en el carrete se cometó al agua salada y se acaban oxidando es algo totalmente normal esa parte además sufre mucho imaginaos cuántas vueltas da ese pequeño guía hilos a lo largo de una sesión de pesca y por lo tanto a lo largo de unos meses de uso pues estamos hablando de miles o millones de vueltas que acaban deteriorando los rodeamientos que hay en su interior pero por lo demás me funcionan perfectamente o sea me están durando muchísimo y estoy muy contento con ellos además de que la estética me encanta esos carretes por eso uso además los de 2008 que a día de hoy son los que me gustan más aunque seguramente cambie pronto el 2500 tengo algo pensado y a lo mejor lo cambiaré pero seguramente sea también un Shimano Kaz Calogero me pregunta cuánto pueden durar los nudos me dice que el FG que enseñé en algún vídeo dice que le parece muy útil pero que en condiciones de viento, lluvia y tal le cuesta un poco hacerlo bien yo normalmente los uso dos o tres salidas como te comentaba en los comentarios del propio vídeo suelo utilizar los dos o tres salidas como mucho y ya cambio ahí el bajo de línea esté deteriorado no si está deteriorado lo cambio antes a veces solo lo uso una salida de pesca es algo que prefiero asegurarme no me gusta nada perder peces por culpa de que falle algo por mi pereza por pereza de hacer un nudo por pereza de cambiar el bajo me molesta muchísimo perder peces por ello intento evitarlo a toda costa y prefiero perder 5 minutos haciendo un nudo que no perder un pez que me ha costado muchísimas horas encontrar y hacer picar Jacob Bellota me pregunta si tiene algún consejo para la gente que vive lejos de la costa y que le gusta mucho la pesca por ejemplo Madrid Segovia etc si hay algo y acabo con Neil Oldbridge que me pregunta si creo que tiene sentido comprar gafas especiales para pescar dice que ha visto marcas como por ejemplo Daiwa que tienen gafas pero que no sabe si simplemente unas polarizadas valen o si las especiales de pesca aportan algo extra yo te recomendaría justo lo contrario no comprar gafas polarizadas de marcas de pesca porque no serán de tanta calidad como unas gafas polarizadas de óptica que serán mucho mejores de marcas más que se dediquen a hacer gafas estarán mucho más especializados en ello y saben mucho más lo que hacen que una marca que produce artículos de pesca y además gafas por lo tanto yo te recomendaría comprar gafas de mayor calidad estas que uso yo son Oacle y estoy muy contento con ellas en breve las cambiaré seguramente no sé si las mismas si compraré unas Smith Optics que también tiene una gama para pesca Electric creo que también tiene una gama para pesca hay otras marcas súper conocidas y muy buena calidad como Mau y Jim por ejemplo esto lo estuvimos debatiendo una vez en el grupo de Facebook de Lured Fishing y salieron cosas muy interesantes o sea que yo al final te recomendaría comprar marcas que están más centradas en hacer gafas realmente y saben mejor lo que hacen que no una marca de pesca bien nada más por hoy espero que el vídeo os haya parecido interesante espero que os hayan interesado las preguntas y por lo tanto también las respuestas y que me dejéis en los comentarios si tenéis alguna sugerencia en cuanto a las respuestas que he hecho o si tenéis más preguntas evidentemente para el próximo vídeo de preguntas y respuestas ya sabéis podéis dejarlas todas aquí abajo en los comentarios de este vídeo no os olvidéis de darle me gusta al vídeo si os ha gustado compartirlo en vuestras redes y suscribiros al canal para no perder los próximos vídeos yo sin más me despido hasta la próxima y